Escucha la naturaleza. Escucha la naturaleza. Aprendamos de ella. Ellos no conocen la preocupación. Siguen su camino en la naturaleza. Siguen expresando lo que son. Nosotros somos de la naturaleza. Que seamos como esa sabiduría natural. No vamos a alterar el orden. Ni el de nosotros ni el de los demás. Esta naturaleza es ser humanos. Y ser humano es... Creer en los demás. Creer en uno mismo. Y ayudar. Ser felices. Eso es ser humano. Ser felices sin alterar el orden de otros. ¿Cómo te sientes ahorita en ese grado de felicidad? ¿Te sientes bien? Muy bien. Fusiónate con la naturaleza. Eres un ser más de la naturaleza. Creativo como cualquiera de los seres que existen aquí. Revisa. Si hay algo que te ha molestado. Algún miedo. Algo que tengamos que superar. No hay miedos. Vamos al mundo empresarial. ¿Qué opinas ahorita de las deudas? Menos deudas. Menos deudas. Ya estás ajustando un capital para pagar todas las deudas, ¿cierto? Sí. Y después... Planificar bien la empresa. Mejorarla. E implementarla. ¿Deseas que esa empresa... Sea la mejor de esa zona? Sí. ¿Qué crees que podemos hacer para que esa empresa sea la mejor? Yo te ayudo a construirla, pero dime tú... ¿Qué crees? Modificarla. Sí, modificarla. Modernizarla. Modernizarla. Con mucha estética. ¿Cómo ves en el futuro la empresa? Muy diferente. ¿La ves muy diferente? Mírala a tres años. ¿Cómo ves? Ya que puedes ver el futuro. Pues un presente. Continuo. ¿Qué crees que es el futuro? ¿Tus deudas a tres años? ¿Cómo ves? Sí. ¿Ya no hay deudas? No. ¿Tus ingresos? ¿Tu riqueza material? Mejor. Mucho mejor, ¿cierto? Con reservas, ¿cierto? Para inversión. ¿En dónde te ves? ¿En qué país del planeta? Con ese proyecto de mejora y de implementación. ¿En Brasil? ¿En Brasil? Bueno, yo te voy a ayudar para que sea más exitosa la empresa. Esta empresa va a tener valores agregados. Valores agregados es algo que no se necesita de dinero fuera de la inversión de estructura, sino es un valor que otros no han pensado. La atención. Excelente. Donde se le garantiza tranquilidad al cliente. Amabilidad. ¿Te gusta ese valor agregado? Vamos con otro valor agregado. Que la estructura sea estética. Muy bonito. Colores. Extraordinarios. ¿Te gusta ese valor agregado? Imprégnalo ahí en tu proyecto. Y míralo ahí. En esa empresa. Tecnología. Una tecnología. Que no es costosa. Pero que es novedosa. Ya te llegará todo. En el momento justo. También te gusta ese paquete. Pisos. Excelentes. En si toda la estructura. Que cautiva. Que conquista. Valores agregados. Que no se necesita de dinero para sus valores agregados. Estos y más valores agregados. No la tienen otras empresas. Tú la tienes. Y la gente. Lo capta. La gente respira. Los valores agregados. Y la estructura. Una estructura extraordinaria. Una reforma. Y los valores agregados. Y los valores agregados. Te van a llevar a la riqueza material. Ahora. ¿Estás preparado para esa riqueza? Donde el espíritu no se corrompe. Donde nosotros somos más conscientes de la administración de la riqueza material. Métale espíritu a la empresa. Donde hay derraquera. Donde hay ganas. Donde hay motivación. Donde hay amor. En este momento. Esa empresa. Tú la amas. Pero también vas a descansar. Que la proyección sea administrativa. Porque tú eres el dueño. Después de esa estructuración. Después. De todos esos valores agregados. Y después de tanta cosa. Que se necesita para la empresa. Tú administras. Pero trabajas menos. Y viajas. Compartes con tu familia. ¿Estás de acuerdo? Sí. O te hundes con la empresa. Y olvidas a tu familia. No vale la pena. ¿Cierto? Entonces. Esta empresa. Te va a dar. Para compartir con la familia. Te va a dar. Para ayudar a otros. Te va a dar. Para viajar. Te va a dar. Para ser virtuoso. Para aprender. Administración. Y es una administración. Que tú. La vas a llevar. Sin ser esclavo. Y tendrás muchos empleados. Mira esa empresa con empleados. Mira esa empresa con uniformes. Es cachetuda. Es de la crema. Es elegante. Es elegante. ¿Te gusta esa construcción? Sí. Así va a ser. Entonces llena. Esa empresa de amor. Que es la imagen. Tuya. Porque es. Tu creación. Llena todo tu cuerpo de eso. Cuando esté todo tu cuerpo lleno. Tu cuerpo se llena de salud. Y de felicidad. Me avisas cuando estés todo lleno de ese amor. De ese guerrero. Que vas a sacar adelante todos los proyectos. Sin corrupción. Si no es del buen sentido de la palabra. ¿Listo? Todas las noches. Te dormirás. Muy bien. Te dormirás. El tiempo justo. Y madrugarás. Muy feliz. Muy recargado. Ya no existe el cansancio para nada. Te recargas tan fácil como la mariposa. Con una buena respiración. Con el oxígeno. Con la alegría. Te va a dar más vida. Ese alimento. Esa alegría. Te va a dar más vida. Todas las noches. Todas las noches. Dormirás tan bien. Que nada interrumpirá tu sueño. A no ser. Que tú percibas. Un ruido. Pues. Que hay que ponerle cuidado. Pero dormirás muy tranquilo. Pero tú. Vigilante. Sin preocupación. Y todos los días. Recargado. Muy feliz amanecerás. Tan feliz. Que sabes que. Resucitas. En un mundo. Donde necesitamos. Renacer. Y tú. Renaces. Cuento de 1 a 3. Vuelves a la aquí. A la ahora. Y en cualquier momento. Solo con decir 1, 2, 3. Caerás en ese sueño profundo. Pero nunca manejando un cohete. Ni un avión. Ni una moto. Ni una cicla. Nunca. Cuando. Vulnaremos la vida. Si no siempre. Cuando esté sentado o parado. Pero no hay ningún peligro. Cuento de 1 a 3. Vuelves aquí a la hora. Muy feliz. Recargado. Tranquilo. Sereno. Vigilante. Equilibrado. Y muy bien. Y compartes toda esta experiencia. Que es una experiencia muy bonita. Tratamientos y medicamentos. Donde tú. Y me das tu testimonio. En portugués. Y en español. De esta experiencia. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cada vez te sientes mucho mejor. Ah, más confiante. Si. Confías ya mucho. Yo puedo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes del cuerpo? Viviano. Viviano. ¿Tu mente cómo la sientes? No recargado. Con ganas de cerrar cosas. Recargado. Con ganas de cerrar cosas. No. Tu espíritu. Ok. ¿Te sientes muy feliz? Si. Para seguir adelante. Tengo muchas ideas. Eso. Y vendrán más. ¿Cómo te sientes al saber que esa empresa. Ahoritica va a coger vuelo. ¿Qué? ¿Qué? Sale insierta. Dan al mundo de esta experiencia. En portugués y en español. Un mensaje. Para terminar. La sesión terapéutica. ¿Qué? 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 que es una buena experiencia te despoja de las cargas negativas que tienes te hace encontrar a ti mismo hay que ser más confiante eso es lo más importante ves un cambio de hace una o dos horas ahorita emocional o igual o peor no, no siento más tranquilo sé que tengo encontré muchos puntos cerrados a veces uno no se da cuenta solo por dejarse llevar a veces por cosas negativas a veces se olvida de nuestros propios puntos fracos que nos cerraron nuestras debilidades ya tienes carácter para no dejarte dominar del mundo y de personas que lo domestican a uno, ¿cierto? verdaderamente pienso nomás que vienen con... yo siento a veces que las personas que yo conozco a los que traté de colaborar últimamente he estado con una gente tratando de salir de los problemas queriéndolos colaborar pero al final cuando me di cuenta de que no, son negativos ellos y eso se transmite ¿todavía te sigue transmitiendo? o sea, ¿un negativo todavía te contamina o ya no? no, yo de una ya sé, no me di cuenta ya sabes que no yo porque estoy con eso, con eso positivo y se siente la persona negativa yo mejor me alejo, ¿no? y a salir de eso ¿para qué volverme negativa? claro esta terapia por hipnosis te ayuda a reforzar el no dejar que dominar por mentes muy negativas, muy negativas, increíbles, pesimistas, destructivas sí porque, sobre todo eso, hay personas que todavía esperan de mí, ¿no? solo me esperan, en el mismo caso a mis hijos, mi mujer, que son dependientes prácticamente yo no los quiero dejar, que nada de malo les pase que ahora en adelante yo, que voy a estar más con ellos quizás me ha alejado mucho de ellos y por estar en eso, el trabajo, el trabajo consumido por otras cosas negativas que ya son del pasado, ¿cierto? no, y solamente agradecer mucho porque me he sentido que me he sacado un peso encima tenía mucha carga lo noté desde el primer día desde el primer día ya te has dado cuenta que has mejorado mucho bueno, sí lo llevo todo por el lado bueno, ¿no? era que molestaron ¿crees que debemos de trabajar más el alma que el cuerpo? porque el alma, cuando está sana, el cuerpo está sano sí, sí sí, no, sí solo llevo un bien presente sí si está espiritualmente tan malo sí el cuerpo está enfermo sí y si nos llenamos de sufrimiento sí de tristeza es cuando veo estoy ahora cogí un punto no bueno para mí cuando veo que estoy comenzando a sentir o estoy comenzando a sentir negativo pienso en algo que va a funcionar ahí más adelante me llena de esfuerzo sí no me dejo cargar ¿todavía crees que hay algo negativo en tu mente para reforzar? cuando tú quieres o la mente quiere decirnos algo negativo? no ok ¿recomendarías un tratamiento terapéutico de este nivel de conciencia? sí ¿a través de la hipnosis? claro ¿crees que esto es un engaño, una mentira? ¿estafadores? no no porque si bien son puntos que verdaderamente nunca pensé llegar a llegar a sentirme no pero para poder comenzar, ¿no? todo esto tú tienes que aceptar que estás enfermo y que necesitas a alguien que hay alguien que verdaderamente te escuche y que te puede estar porque escuchas muchos consejos de personas, todo eso que hablan, todo no te llegan verdaderamente a sentir mismo lo que tú eres no porque verdaderamente está faltando no 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 de tu sanación, nadie más, nosotros somos solo herramientas que ayudan para que entendamos esta existencia y que ayudamos a entender el alma, pero agradece tú, a tu ser, porque tú escuchaste que necesitabas ayuda, así de siempre, claro yo sabía si estaba a mano, yo inclusive he visto que en mi casa han cambiado muchas cosas, de hecho le he transmitido su positivismo a mi mujer, eso, yo he visto que uno levanta con ganas, anteriormente ella me llamaba, en mi casa era así, todavía me dicen una cosa, le digo, todavía no, tienes que sacar que sea positivo, inclusive lo estoy apoyando y queriendo que ella también actúe de la manera como yo pienso, yo he notado mucho cambio en nuestra vida, la veo más activa, más tenencia, más tranquila, ella cree, yo te amo, ella cree, yo te amo, yo te amo, yo te amo, todo el negativo en todo impactado hay ya sentidos, ese cambio, mi hijo, la tristeza, claro, esa radio, todo lo queлегa, todo lo que les sentido, el conocido, tú es que todo uno se lleva por eso a mi, se deja llevar por lo que sienten las otras personas, si tú le tratas mal, claro, se van guardando, se van guardando, Y hasta aquí un momento explotan y... Tanto que esta semana ni hemos peleado pero... Se han mejorado las relaciones de cambio. Y mejorarán todas. En verdad ha habido mucho cambio. Está más organizado. Si, se dice que... Si queremos cambiar el mundo, cambiamos nosotros. Desde el momento que entré aquí, yo dije... Yo quiero que mi relación funcione con mi casa, mi familia. Y yo tengo que cambiar. Yo puedo. Y sé que... Y te agradezco también mucho por haberme guiado. Porque me sentía muy desorientado. Falta de apoyo moral. Falta de que alguien me diga que yo pueda. Que sea positivo. Que yo tenga esa capacidad. Cosa que ya lo he tenido muy olvidado. Claro, no se deja de... Uno le cree al mundo. A sus prototipos. Que es incapaz. Pero todo el mundo es capaz. Todo el mundo tiene una habilidad. Solo la recupera uno. Desde el alma. Así de fácil. Bueno, entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí. Yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Desde Brasil. Para Colombia y todo lo demás. Muchas gracias. Está pesado el brazo. Está pesado el brazo. No, digo que energía es sabrosa. Digo que no. No, aquí las terapias son muy chéveres. En ningún ambiente. Porque hay silencio, ¿no? Se puede hacer en cualquier ambiente. Por más ruidoso que sea. Sí. Pero... A mí me gusta cuando uno cambia de ambiente. De la casa. Porque se desconecta de la casa. Y uno está pensando en lo que el niño gritó. ¿Cierto? Que el niño está interrumpiendo. Entonces uno se desconecta de... De lo cotidiano. Eso es positivo. Mucho mejor. Sí. Y vienen... Cosas grandes para ti. Lo siento, yo sé. Y para tu familia. Estoy funcionando... No, no, estoy dejando ya prácticamente... Presionar mucho. Esta semana que yo... Porque yo... Yo cuando me dedico a mi trabajo. Eso mi mamá sabe. Todo el mundo sabe que me como hacer. Yo me dedico mismo a mi negocio, a todo. Me alejo de... Definitivamente tengo que alejarme de todas. De esos amigos que ellos son, ¿sabes? De los llamados amigos, ¿cierto? Que al fin y al cabo no son... No son buena influencia. Porque... No, no tanto eso. Sino que no quieren nada con la vida. Ellos viven el momento, mi mamá. No piensen en un futuro. De lo que pueda pasar y todo eso. Si creen que todo va a ser así. Si, yo soy una persona que... Yo entiendo muy bien eso. Sino que... Me ha alejado mucho. Me ha alejado mucho. Me ha dejado llevar. Y he causado problemas. Por eso mi familia, mi mamá... Mi mujer ha cambiado mucho con mi cuerpo. Y yo... Yo... Yo sentí un cambio verdaderamente. Un cambio grande. Muy positivo, ¿cierto? Ah. Perfecto. O sea... Si se tocan además. A pesar de que... Que están abriendo otros negocios. Ustedes al mío. No siento. Ya. No está bien. No siento eso de que no. Que me va a ganar. No. Inclusive, ¿qué ha hecho? Que me ha generado... Esa otra persona haber... Coloca otro negocio más. Haya parecido el mío. Uh-huh. Que vea las... Las... Las debilidades que tiene mi negocio. Lo que le está haciendo falta. Y me estoy proyectando y mejorando. Claro. Que es lo que hizo él. Me activó. Uh-huh. Chagelísimo. Me activó porque yo no me voy a quedar atrás. Yo no puedo parecerme o ser peor que él. Y tengo que mejorar. Y yo en todo ese proceso te voy a hacer el acompañamiento. En todo el proceso. Desde la ambientación. En los momentos justos. Te vas a vivir de debilas. Yo te voy a asesorar en todo lo que es... Lo mejor de la zona. Claro. Y eso yo puedo. Uh-huh. No. Es que tú ya... Ya empezaste. Ya empecé verdaderamente. Ya empecé. Ahora sí. Desde ese día yo... Salí así... Obviamente tan... Tan despejada. Así me dijeron... No. ¿Por qué me estoy dejando... Consumir por este... Por este sentimiento? Afectar, ¿cierto? Por unas cosas esas. Y eso... ¿No lo deja pensar o no? No lo deja pensar. No lo deja pensar. Hoy en día ya tú piensas. Tienes tiempo para pensar. Tengo... 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 Yo después en el momento justo te voy a llevar prototipos... ... de... Lo que yo también... Veo... ... Que yo creo que tú me lo has... Me lo has transmitido. Algo que... Se va a romper con el... Esquema de... De... Lo que existía. Cada vez que había que sea diferente. Si, y valores agregados, va a ser extraordinario eso. Tu al ultimo te vas a dedicar es a administrar, y ya a trabajar menos, a ser operativo menos. Osea ya tu vas a tener mas cabeza que musculo. Yo sigo queriendo ya meter otro negocio mas ahi, otras entregas. Yo ya he probado este domingo pasado con el pelado que estuvo haciendo churrasco. Estuvo churrasco para ICBM. Lo bueno que es un punto bien comercial asi. Si. Muy comercial. Y no lo estoy aprovechando 100% bien. No mas siempre en ICBM se aprovecha. Ese punto es comercial, se aprovecha. Sacale el jugo. Como dice. Y se pueda. Y se puede comer. Cierto. Tantas formas ahi, cierto. Que a veces uno ni cree. Y no juega. Que a veces uno no ponga en锯 selos. Se queda más africa. CC por Antarctica Films Argentina